El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski insistió el jueves en que su campaña electoral de 2011 no recibió dinero de Jorge Barata, exjefe en Perú de la constructora brasileña Odebrecht, quien confesó haber repartido millones de dólares a cuatro mandatarios sucesivos del país. Se investigará todo para demostrar que no hay tal aporte. Barata, quien declaró esta semana ante fiscales peruanos en Sao Paulo, señaló que Odebrecht aportó a las campañas de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, según el portal IDL Reporteros. De acuerdo con las declaraciones de Barata en las elecciones de 2011, la empresa también contribuyó a cuatro candidatos, Toledo, Kuczynski, Keiko Fujimori y Humala, quien ganó los comicios en esa ocasión. El escándalo de Odebrecht ha sacudido la escena política en América Latina, luego de que ex ejecutivos de la constructora admitieran haber pagado millonarios sobornos para la adjudicación de obras públicas.